Doctora, esta semana nos enteramos de una buena noticia que hablaba de que Amtron tiene cero casos activos después de mucho tiempo. ¿Esto qué significa para ustedes? Para nosotros una inmensa alegría y sabemos que no nos tenemos que relajar. Se estaba esperando una tercera ola, pero hasta ahora no tenemos nada confirmado. Sé que en pueblos acá cercanos, como Ballesteros, había ocho casos de Delta, por lo que me comentaron ayer, y en otros lugares de Córdoba. Pero bueno, en Santa Fe solamente nueve casos activos de virus Delta que están todos siendo monitorizados, pero no hay gente contagiada. Al menos eso, y eso para nosotros más que una alegría y una satisfacción es estar un poco más tranquilos, nos da una tranquilidad. Pero por suerte hace casi un mes que no tenemos casos activos positivos. El último positivo que tuvimos fue en terapia intensiva, un paciente de 41 años, bueno, que sabemos todos que falleció por el virus COVID. De ahí en más no hemos tenido, hemos tenido casos sospechosos, pero que cuando hicimos la PCR dio negativo. Así que en este momento no tenemos ningún internado, ni en terapia, ni en sala COVID. Ni siquiera un sospechoso. ¿Cuáles son las claves para haber llegado a esta actualidad? Positiva, obviamente, ¿no? ¿Cuáles fueron fundamentalmente los trabajos que tienen que ver con vacunación, con todo el trabajo que hicieron desde la salud? Creo que más allá de todo el trabajo que se hizo de salud, de prevención y el aislamiento que tuvimos, tuvo muchísimo que ver el hecho de haber estado vacunado. No nos olvidemos que nosotros llevamos casi 20.000 dosis de vacuna al día de la fecha y seguimos vacunando con segunda dosis. Así que eso fue muy importante y, bueno, tuvo una gran incidencia en que los pacientes no se contagiaran. Y si se han contagiado y han sido positivos, han sido leves, no han tenido que ser hospitalizados. ¿El panorama en otras localidades de la región es similar al de Amtron? Mira, en la región la mayoría es cero casos activos. En el Iriondo, anoche creo que hubo cuatro casos activos en el departamento Iriondo, no en una localidad específica, pero vienen con uno, cero, tres, bueno, y en el Belgrano, cero. ¿Qué piensa usted? Vamos a seguir, ojalá, Dios quiera, con esta tendencia. ¿Se puede llegar a venir una tercera ola, como por ahí también se comenta? Mira, se comenta que puede llegar, pero bueno, habían dicho primero en julio, después dijeron en agosto, en septiembre, y por suerte lo vamos corriendo mes a mes, pero el hecho de estar todos vacunados con una segunda dosis tiene muchísimo que ver, eso nos hace estar más tranquilos y además que no se contagien tanto. Hasta ahora en Santa Fe venimos bien con el virus Delta, esperemos seguir así. Pensando en la posibilidad de, quizás no una tercera ola, pero quizás un aumento de casos en los próximos días con la variante Delta, ¿qué características tiene esta variante Delta? Bueno, esta es mucho más contagiosa, tiene síntomas similares al otro, pero mucho más de virosis respiratoria alta, mucho más tipo resfrío, y se da sobre todo en adolescentes y niños, que son el grupo etario que no está vacunado. No se ven grandes hospitalizaciones por este virus, pero sabemos que hay, que ha habido, como en Córdoba, pacientes que han fallecido por el virus Delta. No nos tenemos que relajar, eso es lo importante. Más allá de esperar una tercera ola, no debemos relajarnos, tenemos que seguir usando el barbijo, el distanciamiento, y bueno, todo lo que ya venimos diciendo desde hace dos años. ¿Y pueden llegar a ir apareciendo otro tipo de cepas o variantes de aquí en adelante? Mira, ahora se está estudiando otra variante, sí, el virus va mutando a medida que... Es una variante la MU, así que bueno, está en estudio y todavía no hemos visto ningún caso en la Argentina, pero va variando, sí. El hecho de tener mucha gente vacunada ya, ¿no achica esa posibilidad de que vayan apareciendo nuevas cepas o nuevas variantes? Sí, obviamente, tenemos inmunidad a rebaño, que es lo que estábamos buscando, así que si bien van a aparecer mucho más otras variantes, no van a ser tan agresivas como fue la de este año, sobre todo. Pero bueno, lo importante es que todos tengamos la segunda dosis y esperemos, bueno, no se sabe todavía qué va a pasar con una tercera dosis, que es lo que se estaba hablando. Como usted bien dice, estamos mejor, mucho mejor, pero no hay que relajarse. ¿En qué sentido no hay que relajarse o qué cuidados hay que seguir teniendo? El lavado de manos, el uso del alcohol en gel, en distanciamiento, el uso del barbijo, siempre las mismas medidas para todos. Sabemos que eso es lo más importante y eso es lo que hace que no nos contagiemos unos con otros. Y si tenemos síntomas, bueno, acercarse, llamar a su médico de cabecero, llamar acá a su sanco o al sanco como para que los puedan orientar y de ser necesario hacer el hisopado. El número de hisopado, nosotros seguimos estando lunes, miércoles y viernes, pero de hacer 30, 40, estamos haciendo 5, 7, o sea, el número bajó considerablemente. Y la posibilidad de que, bueno, obviamente, a medida que va mejorando la situación sanitaria, se van produciendo nuevas habilitaciones, la gente que va a distintos eventos, esto también requiere mayor cuidado por parte de esa gente, de todos en general, ¿verdad? Sí, los eventos sabemos que deben cumplir con los protocolos, al igual que ahora que tenemos las elecciones ya este domingo próximo, sabemos que todo tiene que tener un protocolo, así que, bueno, hagamos cumplir esos protocolos para que no nos contagiemos y no tengamos de nuevo un brote acá en Armstrong. ¿Qué recomendaciones daría la gente para el domingo? Se habla de llevarse su propia lapicera. La lapicera, que se lleven el alcohol en gel y que vayan con el barbijo y guarden el distanciamiento que corresponde. No nos pongamos el barbijo porque estamos entrando a la escuela a votar o porque entramos y cuando salimos de votar nos lo sacamos. No, permanezcamos siempre con el barbijo, nos saquemos el barbijo siempre por las tiritas que dan en las orejas, o sea, no por el frente del barbijo, hacemos el alcohol en gel y nos llevemos nuestra lapicera. Si cumplimos con esas medidas, raramente nos podemos contagiar. ¡Gracias!